¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 473 De lo que va a Shippuden hasta el momento Un capítulo post-muerte de Obito nuevamente ¿Sabes cuántas veces voy diciendo esto? Todos los capítulos parece que arrancan igual, ¿o no? Así que bueno, finalmente se murió Obito, se despidió Obito Pasó al otro lado, se reencontró con Rin Y se fueron los dos felices por toda la eternidad Hasta que vaya Kakashi Así que bueno, Kakashi nos quedó con vida, eso es lo importante Ahí el Setsu Negro tirando unos par de palazos A toda la vida que tuvo Obito Una vida de mierda desde que murió Rin ¿No? Una decisión mala tras otra Derivando en esto, ¿no? Así que bastante bien, bastante bien El final que le dieron, tampoco fue la gran cosa Pero se podría decir que es aceptable, ¿no? Así que bueno, se nos fue Tobimaru Uchiha al más allá Y se encontró con su loli Un buen final Así que bueno, nos queda ahora una batalla bastante épica Vamos en el 473 y es hasta el 79 Así que acá podríamos pelarnos el 3 episodio de batalla 4, 5, hasta el 6, hasta ponerle el 476 Sí, hasta el 476 quizás sea esto Después 3 episodios o hasta el 77 Y 2 episodios de posguerra vendría a ser Y después lo que es la película Así que tendremos, no sé, 4 episodios de batalla final acá Porque también hay que acordarse que ahora que no está Obito Tienen que salir de esta dimensión Así que ponerle 3 episodios de pelea tendremos Y de cómo salimos de esta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo culmina todo este arco de la mina esta, ¿no? Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo ¡TB Tokio! ¿Y eso qué fue? ¡Nuevo! Espero que eso no me... Eso lo hacen, ¿viste? Para que te detecte el TV Tokio en todo gigante Y te boche en el copyright Setsu Negro, boludo, el peor personaje de toda la historia En esta última parte, ¿no? El Setsu Negro este, digamos Pésimo, boludo, pésimo Lo quieren hacer ahí como medio... Baraderito también, pero no tiene... Ahí voló el brazo a la mierda, ¿no? Claro, porque se lo ocultaba en la manga Así que bueno Quizás no se ve tanto como villano por el tiempo que tiene en pantalla No está ni siquiera desarrollado esa mierda, boludo Te lo metieron como ahí de sopetón Bueno, ahora el Setsu Negro es esto y siempre fue el malo, ¿viste? Como que... No sé, boludo... No tiene la fuerza No tiene la fuerza No tiene la fuerza No tiene la fuerza ¡Obito! Oh, la piedra aplasta Ah, ahora les toca el flashback de Obito a Kakashi Recordando a su amigo caído, ¿no? Por eso también me había parecido muy raro que Obito sea Toy Madara Uchiha Porque solamente lo habíamos visto acá, nomás En esta... En esta especial de Kakashi ¡Qué imágenes ahí! traspasando el anón y activando lo que es ahí el manguejo y charingán no estoy bien al activo tremenda es inahoro y ya saltamos el capítulo pasado si hay definitivamente sintieron la presencia esa cosa borrosa que le ponen acá me hace pelota a los ojos me voy un asco esa parte siempre que la veo mira ahí Obito estaba re feliz finalmente iba a poder se iba a poder irse en paz no último acto puede salvar al amigo o más o más o menos me quedaba bien los dos al menos pudo tener ambos charingans lo metieron en el opening cierto y seguimos este opening va a ser hasta el final me encanta me encanta me encanta muy buena elección pero genial elección para para este opening final de lo que es naruto ya estamos acá pisando la lo que es el final no estamos combinando esta recta final en el 73 así que muy bien es una muy buena banda esta la de ashen kung fu generación la verdad que se pasa y bueno nos queda ahora que la pelea no ya ya creo que ya culminaríamos con lo de obito ahí finalmente no con los recuerdos de kakashi me gusta ese tonito japonés que le meten ahí a la guitarra no a lo último le falta un bongo haciendo poin yo no voy a charingan decía no no llegué a leer rápida me está jodiendo boludo no se termina de morir boludo no esto esto que haga todo el final pasado no o no 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 O sea que puede intervenir En el mundo de los vivos Que vaya a Rin también Uh, el chakra es uno de los dos mundos Oh, puede aparecer Puede aparecer Obito en versión niño ahí De la nada parece el Kamui Ah, no Ah, lo metió a esta especie de limbo Sobrenatural, boludo Ay, apareció Kakashi de niño Es más o menos lo que hace El sabio de los seis caminos Se comunica con el chakra que sale de ahí O no Imaginate Kakashi de Hokai Sería bastante genial Pero no A esta altura El que tiene que ser Hokai Ya es Naruto ¿Por qué? No es un asesor No, no es un asesor ¿No? 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 No es un asesor ¿No? No es un asesor ¿Y cómo hizo eso? ¿Qué? ¿Por darle un poco de chakra? No entiendo nada Bueno, ahora van a poder salir de ahí Lo que no sé si es para siempre o solamente por un rato Me parece que es solamente por un rato, ¿no? ¿Lo que dijo? No, sería genial que, o sea Lo que creo yo es que solamente por un rato Como hasta que Kakashi muera Y vuelva al otro lado, ¿no? Uh Tomá, na, reaplicar Encima ya le falta un brazo a la mina, todo No, el Chetsu blanco No, ¿qué mierda? Ah, se la está consumiendo, ¿qué es? No El Se está transformando como en un En un nuevo vicio, ¿no? Una reacción de los que? O sea, de los vicio Cierto que esta tiene También los vicio dentro, ¿no? Uh Bueno, mierda el clon Uh, ahora tienen que escapar De esta cosa gigante, bueno Uh, Sakura Ah, la sacaron de Pudo casualidad, bueno Uh, Kakashi ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No me voy a quejar No me voy a quejar No me voy a quejar ¡No! Jajaja Yalo, qué es Kakashi, boludo Seee Asi tiene que estar, boludo Me encanta, me encanta, me encanta Bien galerístico Pero no me importa Nadie entiende que pasa Que me importa Mirá queda bien espectacular Con los dos Sharingans Y encima puedo usar el Susano Y toda la cosa Estaría bueno que esto quede permanente Está bestial Así son los Biju Que tiene adentro Porque ese tiene la forma De Del pulpo de Kirir Eso es lo que no entiendo ¿Cómo le traspasó el Sharingan? Se está volviendo monstruoso No se los va a comer a todos La cara del Chuzunegro Diciendo ¿Qué carajo está pasando acá? Bueno este es el momento Para usar el El Sharingan Para rajar de ahí No ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Una nueva dimensión está creando? Hasta que se lo va a absorber esa cosa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tienen que rajar automáticamente ahí con el camu y bolo ¡Muchas gracias! Si no lo haces, no se puede volver a volver ¡Muchas gracias! 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 ¡Nero qué equipo siete que está ahora! ¡Mirá ahora! ¿El poncho de esta mina? ¡No! ¡Lioca! ¡Adiós! ¡Varava! ¡Eso ya lo sabíamos! ¡Muchas gracias! ¡Vaselante! ¡Muchas gracias! Eso ya lo sabíamos vamos y qué pasó ese es el en la materia se traspasó oh, la cortó en el do uy, la sellan le pegó un clon le quiere dar a otra costa, ya están ahí, mirá, bien cerca la recagó la recagó con el camui o sea que ya, si la tocan entre los dos, ya la sellan o no podría sellarla en este episodio con su palma de luna negra con su palma de luna negra que onda Kakashi está tirado en el piso o o está cayendo de espaldas ah, la primera vez, no que al final si se había dado cuenta del borrador, mirá lo veía lo veía en cámara lenta, ¿no? jajaja 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 es una reedección al ramen tenía loco de Naruto es una re adicción al ramen tenía el loco de Naruto acá por el trabajo en equipo y matar a cierto hombre finalmente lo logró pero lo que todavía no logró es recomponer su clan ese maldito que tiene ese grito que pega ahí que calentona de mierda la foto de Kakashi con con hábito de niño me encanta y así termina el episodio o sea que 473 y ya tenemos el sellado de la mina quizás iba a ser muy largo bueno ya tenemos prácticamente sellada a la mina al parecer ojo no hay que cantar victoria antes de tiempo porque terminó así pero puede ser que sea un clon de sombra sea cualquier cosa y estiren un poco más pero al parecer como termina este episodio fue sellada la mina esta ya de entrada o sea de salida en el 473 así que el 474 ya sería la resolución de todo esto o no sé ya vamos a ver qué pasa porque no sé fue como muy ligero todo como que bueno ya se murió óbito ahí pim pam pulito la sillama a la mierda otra cosa fue muy no sé si decepcionante diría la pelea porque hace rato que está pero no se sintió como como una buena pelea final digamos porque fueron cuando entre flashbacks despedidas ah pero bueno apareció lo que es ahí los sharing guns de Kakashi que todavía estoy en duda si es que es para siempre o porque dijo es momentáneo dijo óbito después me lo vas a tener que devolver no sé si es que se refería a que es momentáneo el momento que dure toda la vida de Kakashi hasta su muerte o es momentáneo solamente por este rato yo que sé una hora máximo disfrútalo hace todas las locuras que quiera con el sharing gun y en una hora o a las 12 de la noche se te convierte en calabaza viste una cosa así no sé ya lo veremos más adelante ¿no? pero sería genial un Kakashi con un poder ahí sacado de la galera ahora con con dos sharing guns y que puede hacer el lo que es el Susanoo libremente el Kamui sin gastar el chakra y morir en el intento ¿no? sería muy bueno que lo mantenga pero bueno no sé ya sería muy demasiado poderoso pero bueno estaría genial si Sasuke tiene lo que es el Rinnegan ¿por qué Kakashi no puede tener estos poderes boludo? no entendí como mierda los traspasó al Sharingan la verdad por eso tengo miedo que sea solamente momentáneo ¿no? porque no es que le agarró los ojos oficiales a a este a Obito ¿no? sino fue una un mambo místico ahí de chakra que va y viene del más allá y fuerzas sobrenaturales aunque bueno a Naruto y a Sasuke le dieron el poder este para sellar a la mina esta ¿no? creo que el poder encima del sellado de la mina también es solamente hasta que hasta que la puedan sellar y ahí se la acaba ¿no? muy raro muy raro todo como fue pasando así que bueno vamos a ver qué tal ¿no? en los episodios que vienen fue bastante lindo ver a a Kakashi nuevamente con los dos Sharingan pelando ese ese Susano ahí súper gigante súper poderoso y dándole las gracias ahí a a Obito ¿no? pudo usar ahí una especie de de Amataratsu mezcla de de cuchilla y no sé qué cosa que la cortó al medio ahí a a la mina bastante bien bastante bien fue lindo a pesar de todo porque fue todo en las últimas escenas ¿no? los últimos 10 10 minutos de episodio más o menos pasó todo así que bueno fue dentro de todo bastante bastante bien muy rápido no sé si para pelea final pero no sé ya veremos qué pasa en el capítulo que viene ¿no? porque hay que salir todavía de esa dimensión loca así que bueno gente muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo lo voy a dejar abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir para dejar sus memes ahí de Kakashi super poderoso y el Instagram si quieren tirar algunos mensajillos por ahí y nos vemos recién en el próximo episodio gente un saludo y quizás puedas recordar cuando este cielo lloró son las lágrimas de ese dolor que cuida tu senda ese dolor que siempre será por siempre tu fortaleza y y y y y y y y y Gracias.